Nobel, pues es más fácil tener acceso a tomadores de decisiones, tanto en gobiernos como líderes de opinión, jefes de Estado, etc. Pero eso también es una responsabilidad. Entonces eso me cambió la vida porque decidí poco a poco dejar la investigación pura como la estaba haciendo entonces, que por cierto muchos de mis estudiantes la están haciendo muy eficientemente, son profesores universitarios hoy en día, así es que de eso no me arrepiento. Pero esta otra oportunidad pues la traté de aprovechar precisamente para continuar con ese esfuerzo de resolver problemas de la sociedad. Pero más específicamente en mi caso, tuvo una consecuencia muy importante y es que decidí regresar a México porque pensé que podía yo tener un impacto más positivo aquí en México, pues desde el punto de vista de poder impactar políticas públicas, de poder pues tener alguna influencia en el desarrollo de la ciencia en México, etc. Asesorar a quienes toman decisiones. Y asesorar a quienes toman, exactamente. Entonces eso pues es un cambio de vida, por supuesto. Pero sí hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que tratar de restringir ese impulso que podría haber de convertirse en experto de todo en general, que es lo que a veces se espera de los premios. No, yo me especializo en ciertos temas que son los que he tratado de aprender a fondo, pero ya no nada más la parte científica. Es un reto enorme el ver cómo convertir esos resultados científicos en un progreso para la sociedad. Hay que aprender cómo funciona la sociedad, cómo funciona la política, cómo funciona la economía y por supuesto aprender a colaborar con muchos otros colegas, a ser muy interdisciplinario. Un aspecto muy importante. Y muy claro lo establece usted. Doctor, generalmente los científicos son agnósticos. ¿Usted cree en Dios? Pues en realidad soy agnóstico. Esa creencia en Dios, quizá la manera más clara de describirla es como la de Einstein, porque él mismo la describió. Y es que pues algo pudo haber creado el universo, como lo conocemos, etcétera. Y eso pues se puede llamar Dios. Pero hasta ahí llega. Lo que no, la parte de agnosticismo, de diferencia quizá con las religiones convencionales, es que una vez formuladas las leyes de la ciencia, las leyes de la física, etcétera, etcétera, la química, ya no hay ninguna intervención adicional de lo que podríamos llamar ese Dios. O sea, no es un Dios muy concreto, con otras palabras. Pero es simplemente el reconocer que no todo se puede abarcar con la ciencia misma. Hay aspectos, desde este punto de vista, pues del intelecto, que trascienden a la ciencia. Y por cierto, hay otros aspectos, pero ya no de religión, pero que son de ética, que están fuera de la ciencia y que también es una parte muy importante de mi convencimiento, de mi información, independientemente de la religión. Es el principio, pues, de tratar de que suba el nivel de conocimiento, de vida, que haya una evolución, pues, de la sociedad como la conocemos. Ese es un conocimiento que podría quizá, quizá, llamarse una religión, ¿no? Es el progreso de la civilización, quizá. Eso podría ser, quizá, mi religión. ¿Todo se reduce a que lo que no se puede demostrar científicamente no existe, doctor? No, no, por eso les pongo dos ejemplos. Un ejemplo es el amor al arte. Quizá en un futuro lejano se conozca cómo funciona la mente humana a tal grado que se pueda describir. Pero eso son emociones, pues, que están fuera de la ciencia. El amor al arte y, como decía yo, estos principios éticos. Eso, todo eso, no lo hace la ciencia. Inclusive en el problema del cambio climático, para no ir más allá. Lo que puede hacer la comunidad científica es establecer cuáles son los riesgos. ¿Qué pasa si hacemos esto o si hacemos esto otro? Pero es la sociedad, ya fuera de la ciencia, la que decide si hay que aceptar ese riesgo o si hay que cambiar o si hay que tomar ciertas medidas. Eso ya no es ciencia. Usted ha ganado la inmortalidad, sin duda, por su trabajo científico, por su descubrimiento y sus descubrimientos, por su trabajo a nivel global y porque es uno de los muy contados mexicanos que ha logrado el galardón máximo al que aspira cualquier otra persona en el mundo, que es un premio Nobel. Eso le mueve a soberbia. Usted es un hombre muy humilde, muy sencillo. No se ufana de eso. Pero puede mover a soberbia, considerarse inmortal, doctor. Pues, en mi caso, no, porque veo, por supuesto, las limitaciones. Hay todo un factor de suerte. Tengo muchos colegas extraordinariamente creativos. Es la realidad. O sea, que esa soberbia no es algo que me nace. Creo que por fortuna, porque pues no la entiendo. Tengo algunos amigos científicos soberbios, digamos, y que no han producido gran cosa. Así es que no necesariamente es un reflejo de la creatividad o de la productividad. Ahora, la suerte no tiene una explicación muy científica, doctor. Bueno, hay oportunidades que hay que aprovechar, por supuesto, pero en última instancia, pues, es suerte, regresando al comienzo de nuestra plática, de haber, pues, estado en una familia que me apoyó desde niño y que, pues, me formó estos valores de los que estamos hablando. La última pregunta, doctor, antes de terminar, ¿cómo quiere usted ser recordado siendo un mexicano que sin duda ya pasó a la posteridad? Pues, quizá como alguien que, repitiendo lo que acabamos de platicar, alguien que tenía esa preocupación por el mejoramiento, pues, de nuestra comunidad, que es la que tengo de cerca, el mejoramiento de la sociedad, y a través del avance de la civilización, y una contribución muy importante a ese avance es la ciencia, y de, quizá, pues, ser recordado como un punto de conexión entre el mundo científico y este progreso de la civilización, el establecer que ese método científico de pasarse en evidencia es algo que nos falta mucho en la sociedad de hoy en día. Ojalá y yo esté contribuyendo, pues, a mejorar esa situación. Sin duda, su vida, su trabajo es un ejemplo de lo que se puede llegar a lograr siendo consistente, estudiando, siendo comprometido y responsable. Sin duda, es usted un gran ejemplo, es un gran honor tenerlo con nosotros, poder conversar con usted. Pues, para mí es un placer haber conversado con usted. Estimado doctor Mario Molina, muchas gracias por estos minutos para la Suprema Corte, para el Canal Judicial en particular, y para el aniversario de este programa, que se honra en recibirlo. Pues, felicidades por el aniversario. Gracias, gracias, doctor. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en la programación del Canal Judicial. Muchas gracias.